¡Nuevo con más impuesto Dragon Ball! Bueno, Dragon Ball normal. Voy a hacer a Octavio. Vamos a dejar un poco Dragon Ball Super. Y voy a hacer a los personajes de Dragon Ball. Te van a faltar un montón. Ya se también ya hice a Goku un chiquito. Pero no he hecho a Goku chiquito, pero gordito. Recuerda que estaba gordito cuando recién comenzó la serie. Voy a hacerlo después. A fin ya hice a Goku un chiquito. Bueno. Ustedes me entienden. Voy a hacer entonces a Octavio, uno de los personajes que me gusta. Un gran amigo de mi. Es a Octavio. Por la gente. Ya se me ha hecho. En esta cola de Rebozo. Como ya de poco el que tengo. Ya no tiene muy en la tita. Pues no me preocupa mucho a las otras. Ahí les va. Ya lo vieron, ¿verdad? Ahí les va. Famoso Octavio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!